Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo por qué cuando tú grabas un vídeo con la cámara con la cámara del celular iphone de los celulares iphone por qué cuando grabas un vídeo pesado de más de media hora o que no dura bueno si es de 10 minutos no pasa nada pero si es de media hora este lo grabas y tú lo quieres pasar a la computadora que la tengo aquí es mi laptop no te aparece el archivo qué es lo que pasa por qué no te aparece miren aquí les voy a mostrar que yo grabé en fotos grabé un vídeo tengo un vídeo de déjenme ver déjenme que un vídeo de 5 minutos de 9 minutos 28 que son 10 minutos y otro de casi media hora que son 24 minutos y cuando tú lo quieres enchufar a la computadora en este momento como ven lo voy a enchufar a la computadora y me va a aparecer ahí el permiso permitir ok ahí lo permitimos y nos vamos a la computadora dejen que enfoque nos vamos a la computadora y como ven lo buscamos lo buscamos en las carpetas esta es la única carpeta que hay y solamente me aparece el archivo de 9 minutos que es este de aquí como podemos ver miren es este es este archivo de aquí de 9 minutos es ese de ahí solamente me aparece ese archivo porque no me aparece el otro si tú tienes ese problema aquí te traigo la solución ok vamos a desconectar el celular para que veas que se quita de la computadora y nos vamos a ir con el tutorial rápido que es nos vamos a ir a configuración vamos a bajar hasta la parte donde dice donde dice fotos no en cámaras donde dice fotos y ahí en fotos vamos a bajar todo hasta la parte de abajo donde dice transferir a mac o pc aquí normalmente te salen automático aquí está el error por el que a ti no te aparece lo tenemos que poner en conservar originales para que nos pase los originales a la computadora y te aparezcan todos los archivos que tengas este es para una computadora windows aclaro que es para una computadora windows no lo he checado en una mac me imagino que ahí sí debe de aparecer este es para windows bueno pues ahora este cerramos y si ven no he cortado el vídeo entonces vamos a conectar nuevamente el cable a la pc y le vamos a dar en permitir 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 ok entonces ya sale aquí aquí está el celular para que vean sigue conectado y nos metemos al archivo archivo al mismo archivo y como ven ya nos aparece aquí el vídeo pesado que es este miren nos vamos acá nos vamos a fotos son los dos archivos es el vídeo aquel de nueve minutos y este vídeo que es de 24 minutos que es de este color y miren aquí sale el archivo que es de este color déjenme que enfoque ahí está como ven ahí está el archivo y ahí aparece y con eso tú ya lo puedes copiar a la computadora como lo copia solamente deja seleccionado el archivo que quieres y le pones clic secundario copiar perdón es que lo copié fuera clic secundario es que como estoy grabando audio por eso es que también está complicado le ponemos copiar y ya lo podemos copiar en donde queramos por ejemplo si es aquí en el escritorio solamente le ponemos clic secundario y le ponemos pegar y ya se va a poder pegar bueno pues espero los haya solucionado eso sería todo con el vídeo de hoy así solucionas el problema de cómo transferir un archivo de un archivo de vídeo pesados archivos pesados de que tú grabas del celular que no te aparecen en la computadora de esta forma te aparecen bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye